Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy te compartiremos 31 datos que quizás no conocías de nuestro idioma español. Comencemos. Es válido usar los términos español o castellano para referirse a este idioma. Se originó en la península ibérica y se desarrolló a partir del latín vulgar hablado por los romanos. Es el idioma oficial en 21 países. Se estima que hay más de 93.000 palabras en el diccionario oficial de la lengua española. Es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Es un idioma fonético, lo que significa que, con muy pocas excepciones, las palabras se pronuncian tal como se escriben. Se escribe utilizando el alfabeto latino. Solo existen tres números que se escriben usando tres letras, uno, dos y mil. La escritura del número mil es la única entre todos los números que no usan ni la O ni la E. El número cinco se escribe utilizando cinco letras. La palabra oía se compone de tres letras que son tres vocales y cada una se encuentra en una sílaba diferente. Existe una palabra que se puede pronunciar pero no escribir. Es el imperativo en singular del verbo salir, que se escribe con doble L pero que se pronuncia sin este dígrafo, sale. La única palabra que contiene cinco eres es ferrocarrilero. La letra Ñ es única del idioma español. Tiene muchas palabras sin traducción directa en otros idiomas como sobremesa, estrenar, pasear, cuñado, consuegro, merendar, madrugar o desvelarse. Los verbos tienen diferentes conjugaciones dependiendo del tiempo y de la persona que los usa. Los sustantivos tienen género femenino o masculino y los adjetivos tienen que concordar en género y en número con los sustantivos a los que modifiquen. Es el único idioma que cuenta con el signo de apertura, de admiración o interrogación. La palabra más larga en el diccionario de la Real Academia Española es electroencefalografista, que tiene 23 letras. La palabra más larga que se escribe sin repetir letras es vislumbrándote. Gabriel García Márquez es el escritor en español más traducido a otros idiomas en el siglo XXI. El autor de lengua española más traducido a otros idiomas es Miguel de Cervantes Saavedra, con un total de 1.386 traducciones, seguido por Gabriel García Márquez con 1.270. Las Naciones Unidas adoptaron el 23 de abril como el Día del Idioma Español. Esta fecha coincide con la del fallecimiento del escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Tanto la Che como la Elle fueron eliminadas del alfabeto español desde el año 1994. El primer documento escrito en español, del cual se tiene registro, es un listado de víveres y entregas de queso en el convento San Justo y San Pastor. Cuenta con un gran número de palabras pentavocálicas, es decir, aquellas que contienen las cinco vocales, como por ejemplo, meticulosa, euforia, eucalipto, murciélago o funerario. Reloj y contrarreloj no son las únicas palabras terminadas en la consonante J. Aunque son muy poco conocidas, también existen carcaj, bog, troj, aj, sig, o cambug, entre otras. En promedio, una persona que hable español utiliza al día unas 300 palabras diferentes para comunicarse. Once escritores de idioma español han ganado el premio Nobel de literatura. Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, José Echegaray, Jacinto Benevente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexaire y Camilo José Cela. Al castellano o español se le conocía con el nombre de cristiano, pues cuando los moros habitaron el sur de España, emplearon esta palabra para diferenciar a las personas que hablaban castellano de aquellas que utilizaban lenguajes árabes. El punto que se escribe encima de la minúscula de la i y de la j, se conoce respectivamente como punto de la i y punto de la j. ¿Cuántos de estos datos ya conocías? ¿Cuál fue el que más te impactó o te gustó? Déjanoslo saber en la sección de comentarios. Recuerda que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales y que en la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.